Reichita es una friend que fue recientemente agregada en Kemono Friends 3, y aprovechando su aparición de Kemono Friends 3. Hablaremos en el animal que se basan, el Reichita fue conocido como Nsui Fisi, o Nbisimbi por las tribus que se traducía como hiena leopardo, también se decía que era un animal que comía caña de azúcar. Hubo personas que habían intentado o incluso matado este animal mitológico en ese tiempo, pero y en 1927, Pocock describió a estos individuos como una nueva especie con el nombre de Acinonyx Rex que se traduce como guepardo rey. A que después de mucho tiempo al fin dejó de ser un animal de leyenda ya que hubieron nacimientos de este raro animal, se descubrió que la causa de este patrón de pelaje era una mutación en el gen de la aminopeptidasa transmembrana el mismo gen responsable del patrón rayado. Gracias por ver el video.